Música La especialización en anestesiología y reanimación de la Facultad de Salud obtuvo tres reconocimientos en la modalidad de póster en el 34º Congreso Colombiano de Anestesiología y Reanimación logrando el primer y el tercer puesto en la categoría de póster en la seguridad del paciente y el tercer lugar en la categoría de póster en anestesiología. Siempre tenemos una participación destacada y pues en esta oportunidad no fue la excepción competimos con cinco trabajos los cuales tres fueron gratamente premiados en las categorías de póster de seguridad del paciente y póster en anestesiología obteniendo un primer lugar y dos terceros lugares siendo de las instituciones universitarias la que más estuvo galardonada. Eso da de la mano de la organización del grupo de investigación que actualmente está categorizado en C, se le respeta a los residentes de los espacios de investigación los días jueves en la tarde en compañía de un grupo multidisciplinario lo están los docentes, la parte de epidemiología e investigación a cargo de la profesora Lina Villegas que nos colabora bastante y pues la buena aptitud que tienen todos nuestros residentes del programa siempre en aras de la ciencia, de la investigación y de la academia.